Vamos a empezar a responder una serie de preguntas relacionadas con los viajes astrales o lo que es lo mismo, los desdoblamientos astrales o el desdoblamiento del cuerpo, como lo quieran llamar. Hay muchas formas de llamarlo. Entonces vamos a responder a la primera pregunta que es ¿Qué es un viaje astral? La forma breve es el fenómeno por el cual nuestro cuerpo astral se aparta del cuerpo físico, aunque se mantiene ligado a él por el llamado cordón de plata. Seguro que la habéis escuchado alguna vez y si no la habéis escuchado pues es una unión, una especie de cordón de energía que une nuestro cuerpo físico con nuestro espíritu, cuando salimos del cuerpo, cuando el espíritu sale del cuerpo. Otra pregunta es ¿Qué es el cuerpo astral? Es una réplica exacta del cuerpo físico y generalmente pues lo rodea, ¿de acuerdo? Aunque es difícil de catalogar. Se puede definir como una materia de apariencia así como luminosa, casi siempre que no podemos percibir por los sentidos. La siguiente pregunta que me llega es ¿Cuáles son las capacidades del cuerpo astral? Bien, las capacidades del cuerpo astral, bueno, entre las más destacadas se incluye la de viajar. No hay limitación de ningún tipo en el viaje a través del plano astral, claro. Bueno, este es un mundo cotidiano, ¿bien? Y también otras realidades no son viables a lo humano. Entonces viajes pues puedes ir hacia donde tú quieres y de forma muy rápida, aparecer o desaparecer. ¿Bien? Ahora no te ven, está claro. Puede que te sientan pero no te ven. Siguiente pregunta que me llega. ¿Qué es el mencionado cordón de plata? Vale, no ha quedado claro. Bueno, lo repito. El cordón de plata es pues una especie de cordón, ¿vale? Una especie de cuerda que une el cuerpo físico a nuestro espíritu, a nuestro aura. Sucede también al morir. Al morirse una persona, su cordón de plata se corta. ¿Bien? Espero que se entienda. Cuando el cuerpo físico se une con un cordón al espíritu. ¿Bien? Entonces si ese cordón se corta, la persona muere. El cuerpo físico muere, el espíritu sigue. Lo que pasa es que no podemos percibir. Bien. En cambio, en los viajes astrales es importante mantener esto. El cordón de plata pues sigue unido al cuerpo físico. Se alarga, pues tiene metros, kilómetros y kilómetros. ¿Bien? Se puede retornar con experiencias muy fáciles de volver a tu cuerpo. Vale, siguiente pregunta. ¿Se vive una sensación similar a la muerte? Sí. Bueno, se puede definir, sí. ¿Por qué no? Pero no es lo mismo, ¿eh? Se puede parecer para algunas personas, pero en mi caso yo no le veo parecido, sino una vida, para mí es la misma vida, pero con plena libertad, ¿vale? Se experimenta pues un gran miedo, claro está, cuando el viaje astral se realiza de forma involuntaria. Bueno, si desconoces, es normal, el desconocimiento da miedo, es así. Bueno, pues por esa razón, por tratarse de una experiencia tan cercana a la muerte, pues puede parecer peligrosa y puede ser traumática. Si no tienes el control, si lo haces sin control, está claro. Pero yo te voy a ir explicando luego en el vídeo siguiente cómo hacerlo de forma segura, controlada, que tú no te dé miedo, vaya. Entonces se conocen casos de, bueno, de personas que nunca han logrado recuperarse, según cuentan, ¿no? De un viaje astral, involuntario, involuntario. Por ello se recomienda poder realizar la experiencia de forma consciente y nunca sin tomar precauciones. Está claro, a lo mejor, por ejemplo, ponerse música te ayuda a volver. Porque te puedes quedar dormido, pero vaya que no. No es lo normal quedarse con un trastorno psíquico después de hacer un viaje astral. No es lo normal. No es lo normal.